¡Hola, sweeties! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Estoy súper feliz de traerte otro videíto más, pero también estoy contentísima porque, ¿qué creen? Pues que me llegó un paquete, me llegó un paquete y ya saben que aquí me gusta grabarles unboxing, me gusta compartirles cuando alguna marca o alguna tiendita se me acerca Y me comparten de las cosas que ellos venden, de los productos, de las novedades, la tendencia, todo, todo, todo respecto a uñitas, respecto a belleza Ya saben que yo encantada de la vida y me gusta traerles este tipo de videos porque yo sé que de aquí ustedes agarran ideas Yo sé que también hay chicas o chicos que les da un poquito de miedo hacer sus compras en línea o que a lo mejor batallan porque son nuevas en X ciudad Sobre todo pues aquí en Monterrey, que es de donde yo vivo, pero quieren algún consejo de una tienda confiable en donde vendan buenos productos a buen costo Y pues sobre todo que la atención sea de las mejores Y en esta ocasión estuve recibiendo un paquetito de la marca de Tania Ya saben que estos acrílicos yo les he compartido ya de las colecciones que tengo Productos, stickers, pinceles que ellos manejan Y pues me encanta, me encanta esa marca muchísimo, ustedes no me van a dejar mentir Y pues en esta ocasión como les digo me llegó paquete de Tania Entonces déjenme enseñarles, es que igual no va a caber a quien da en la cámara, vean porque es un paquete grande, grande, grande Pero, y está pesado, pero yo lo voy a abrir aquí con ustedes que no lo he abierto De verdad yo no sé cómo le hago porque yo soy como niño con juguete nuevo Díganme si ustedes son igual, yo recibo un paquete e inmediatamente lo quiero abrir, este paquete Hoy es, hoy que día es, hoy es sábado 19 de febrero El paquete me llegó, no ayer, ayer me llegó el paquete en la mañana Pero como pues estaba ocupada, este, tuve unas vueltas y todo, ya no tuve chance de grabar Y apenas ahorita ya son las 6 de la tarde y me di el tiempo para grabarlo, este, antes de volverme a ocupar Entonces yo no sé ustedes, pero yo, o sea, estoy piense y piense Ya quiero abrir el paquete, ya quiero ver que hay, ya quiero ver que me mandaron a emocionarme junto con ustedes Porque yo sé que ustedes también se emocionan junto conmigo, suérez, eh Y este, no sé cómo le hago, estas últimas veces que no he tenido la oportunidad de recibir el paquete y sentarme a grabar No sé cómo le hago para aguantar Bueno, aquí ya yo abrí y pues sí, en efecto, trae un chorro de cosas Muchísimas gracias a mis amigos de la marca Tania De verdad que esta es una marca muy buena, de muy buena calidad Los acrílicos se manejan padrísimo, no importa si tú eres principiante, si tú eres avanzado, intermedio Este, te van a encantar, te van a fascinar La pigmentación está brutal, la calidad excelente, el precio ni se diga Y yo te voy a dejar todos los datos de sus páginas, abajo en la cajita de descripción Te voy a dejar también, eh, si mal no recuerdo, ellos me habían proporcionado De, eh, el contacto de una, una chica que hace distribución en Estados Unidos Y creo que ella enviaba también como para, para el sur, para Sudamérica No me acuerdo, ahí yo te voy a dejar en la cajita de descripción, aquí abajo del título del video Te voy a dejar todo eso, para que tú vayas, busques el distribuidor autorizado Porque lo único que no, no me gusta en cuestión para ustedes Porque a mí me gusta traerte la información y decirte que este link aquí puedes comprar La marca Tania se maneja por distribuidores Pero ojo que sean distribuidores autorizados para que no te revendan productos más caros Sino que te los den al precio que la marca lo vende, lo maneja Entonces, lo que tú vas a hacer es ir al link que yo te voy a dejar abajo en la cajita de descripción Que es el link de Facebook Y ahí va a estar el álbum de las distribuidoras que ellos tienen en toda la República Mexicana Y entonces ya ahí tú vas a agarrar pues la que te quede en tu está ¿Ok? O más cercano a él A él Miren, déjenme les enseño Y voy a ir sacando así como, como voy viendo aquí el paquete Me enviaron en este foil Este, que recientemente estuve utilizando unos Unos foil de esta marca Y también no se batalla para nada Al momento de adherir con el gel Ya ven que de repente luego A veces dices, oye, es que el gel para foil O el pegamento que yo tengo es muy bueno Pero con ciertos foils no me jala Es que también depende de la calidad del foil No le echen toda la culpa al gel Entonces, este, también de ahí depende Que sea de buena calidad Y a mí me gustan mucho los Los foils y los stickers De la marca Tania Entonces, miren todos estos foil que me enviaron Vean que lindos estos De animal print De serpiente De florecitas Pero son unas flores bien grandototas Para que se alcancen a apreciar en la uña Si te haces una uña grande Pues ocupas varias Si te haces una uña chiquita Con una florecita así bonita Se va a ver genial Miren este otro Que también es como de serpiente Más florecitas Porque pues es que ya está Un mes Menos de un mes Ya va a entrar la primavera A ver, bueno no, 19 Entra el 21 Un mes y dos días Vean este que bonito de flores Aquí hay más En diferentes tonos Miren este otro Este trae florecitas Iris Pero no sé si ustedes alcanzan a ver Ahí sí se ve Que la base No es completamente traslucida Sino tornasol Vean Que bonito Ya ven que ahorita anda mucho Esa tendencia Miren este Ah, yo he tenido tantas ganas De hacer esos diseños Este ¿Cómo le llaman? Como de cartoon No, no, no ¿Cómo se llama esto? Sí, como de cómico Así Qué chido Ya lo voy a poder hacer Miren Ay, para el día del amor Del amor y la amistad Ya pasó Pero pues siempre Hay que dar amor Mucho amor Vean Aquí hay más Pues de labiecitos Este otro Que es como una especie De mural Vean que bonito Este está padre Está padre Este otro También como una especie De mural Pero de letras Por acá hay otro Que trae Trae por ahí Una bananita Un gatito Bueno Sí, como dos gatitos Tres gatitos Distintos Está medio locochón Pero pues es que Es como más ¿Qué le llaman? Como urbano ¿Verdad? Algo así Miren estos Qué bonitos Para el verano Aguacatitos Tengo ganas De hacer unas uñitas De aguacatito De frutitas Vean más Frutitas De sirenita Ay, vean Son varios de sirena Amarillo Son como en hombre Degradados Verdes Y este otro De rosita Con morado Pececitos No, es que ya Todo, todo Para que Ahora que viene Primavera y verano Aquí Aquí lo encuentras Y de verdad Que la marca Tania Me ha estado sorprendiendo Muchísimo Porque yo me acuerdo Que yo empecé A seguirlos Cuando pues la marca Los acrílicos Y luego después Empezaron a meter Decoración Y luego Pinceles Y ahorita ya tienen Todo para hacer Tu manicure Tu pedicure Que las sales Que las cremas Y que No, no, no Y geles Semipermanentes Geles también Entonces Está súper Completo Si tú dices Caro Mira de cupido Ay, qué bonito O angelitos Ay, no sé Pero está muy bello Ay, más angelitos También También Esto sí lo tengo que hacer También De los aguacatitos Y de este De angelitos Porque Como yo veo diseños De angelitos Que al principio Como que les sacaba la vuelta Y luego ya Ahora que veo tanto Digo Ay, no Es que sí se ve muy bonito Sabiéndolo acomodar Y para que no sea tan saturado Si esa no es tu onda Te gusta más sencillo No, no, no También lo puedes utilizar Vean De corazoncitos Supreme De marcas Ay, miren De Gucci Qué bonitos están Y te hay unos gatitos Por ahí Unas rosas Tom y Jerry De Winnie De Winnie the Pooh Bob Esponja Mariposas Pero vean ese fondo Es traslúcido Pero Trae ahí una especie De holográfico Maripositas Con rosas Qué bonito está Y dice Brave and Paul De besitos Por si a ti no te salen Los besitos dibujados Mira Puedes utilizar Foil Miren estos otros Corazoncitos Pareciera Te pudiera ayudar Para hacer como El efecto ventana Qué bonitos están Miren De mariposas También Yo amo Amo las mariposas Vean Más mariposas Entonces aquí Pudiste ver Que Puedes encontrar De todo 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 Lo que esté En tendencia Y lo que creas De que Ay a lo mejor Esto no lo venden Vean la página Porque estoy segura Que sí lo vas a encontrar Ok Acá me mandaron Estos Esta otra Torrecita Que Son Sus glitter Estos glitter Son este Te pueden servir Para hacer Tus mixes Ok Para Como es puro Tú lo mezclas Con acrílico Cristal Entonces lo puedes Utilizar tal cual Lo puedes mezclar Con tu poligel Este Lo puedes mezclar Con tu rubber Lo puedes mezclar Con gel de construcción O con acrílico O para utilizarlo Como el efecto azúcar También te funciona Así Entonces El hecho De que venga Así puro Y es bastante Bastante Porque Para hacer La mezcla Créeme Que con muy poquito Te va a salir Bastante Te va a rendir Mucho Vean los tonos Están Están Trae ahí Este azul Este otro Como bugambilia Y este otro Tornasol Que Básico No te puede faltar Que bonito Están Ah Miren Viene más Oh Vienen más Pero estos Estos son Tornasol Vean Porque este es liso Es el tono Pero así tal cual ¿Verdad? Y estos son Tornasol Que tú los mueves Y se ve como Verde Moradito Así Así Te da Esas tonalidades Entonces Estos También son Bueno Trae varios A ver Vamos a ver Trae ahí Uno se ve que es tornasol Y los otros dos Son uno como Lila Mira O como Rose gold Si Rose gold Que bonito Está Bien Acá está Otro Que este Este me recordó Tanto Un acrílico Que mi hermana Me pedía Cuando empecé Yo con lo de las uñas Se parece Bastantísimo Bastantísimo Está muy bonito Y este también Es tornasol Y por acá Hay otro Que es rosita Que bello Está este Todos están Muy bonitos Ay No lo puedo quitar Y Es rosita Ay Que onda No lo puedo quitar Es que como Es este El plástico Vean Que bonito Está este rosa Está precioso Les digo Los puedes utilizar De mil maneras Nada más Es que tú Te des La Rienda Suelta Como quien dice Y órale A crear A inspirarte En diseños En fotos En videos Y hacer tus propias mezclas Y no necesariamente Que digas Oye pues nada más Con este tono Lo mezclo Y ya Puedes hacer una mezclita Aquí con varios Y te agarras Decoracioncita Y ya te haces Tus acrílicos Que bonito Está este verde Holográfico Vean Que bello Azul Preciosísimo Y este otro Está Pero bello Lo que le sigue Es como una especie De champagne Ay no sé Está hermoso Se tonó a mi Y me fascina Me fascina Demasiado Y creo que son Todos los glitter Si Ok Bueno Acá Me mandaron Ay es que de verdad Que si vienen Bastantes cosas Efectos Me mandaron Efectos Que también Estos están padrísimos Y ya los hemos usado De hecho hace ¿Cuándo fue? En el diseño De las uñas de Barbie Que si no lo viste Aquí te lo voy a recomendar Ok Ahí estoy utilizando Acrílicos de la marca Productos de la marca Mejor dicho Y utilicé Uno Dorado Creo Si mal no recuerdo Y está Muy bonito ¿Era dorado? Si era dorado Y se trabajó Muy muy lindo Vean este Turquesa Y acá vienen Más Como este todo Viene bien selladito Para que no se No se empiece A regar Y luego Se empiezan a desbalagar Ahí en la caja Y A veces Los de correos A veces No siempre Como que no No tienen cuidado Entonces ¿Para qué evitar eso? Miren Ah miren Creo que aquí viene Este es el número 10 Vean Turquesa Este es el número 10 Este otro morado Pero wow Que intenso está este Es el 9 Está súper bonito Vean este azul Azul eléctrico Precioso Este fucsia Acá está el 8 Doradito No sé si es igual Al que tengo Y este otro Que es este Bronce 8 Ah chis Estos dos son 8 Bueno Ustedes chequen En la página Ok Pero ahí les estoy Enseñando Por si les gusta Tomenle screenshot A lo que les gusta Y este Para que vayan A hacer sus pedidos A la tienda Acá hay otro Paquetito Y aquí viene Creo que son Decoraciones A ver Vamos a ver Para encapsular Ay a mi me encanta A mi me encanta Encapsular Decoración Mucho el brillo Miren que bonitos Estos Son acetatos Vienen confetis O círculos Grandes Estrellitas Mariposas Este ya es un mix Este perfectamente Tú aquí Lo puedes Sobre todo La decoración Chiquita Lo puedes mezclar Con el acrílico Cristal Y lo ya nada más Le vas poniendo Encima Estos grandes Están bellísimos Y lo encapsulas Que bonito Está Súper lindo De cactus Vean Cactus De corazoncitos En tonos Pastel Que bonitos Están OMG Ya saben Que es esto No necesitan Que les diga Pero están chidos He visto Hay una Una chica Súper talentosísima Que yo sigo Que se llama Vero de Palacio Ella Últimamente Yo veo que Le gusta mucho Hacer diseños Así utilizando Esa decoración Y le quedan Muy padres Le quedan Muy padres O sea Como que sale De De esta Rompe No Rompe Las barreras O no se que Hay ciertas personas Pues que De gustos Como dicen En gustos Se rompen Géneros A lo mejor No todas Utilizaremos Cierta decoración Pero hay otras Que si Y se vale Miren estos otros Que bonitos Yo los veo Y me recuerdan Al Starbucks Miren Otros corazones En tornasol Pero en diferentes Tamaños Y a mi Estos me encantan También muchísimo Porque Bueno Antes Yo era muy complicado Que los consiguiera Ahorita ya sé Que con Tania Los puedo encontrar Vean estos Corazoncitos De neón Preciosísimos En diferentes Colores Verdes Amarillos Coral Rosas Morados Azules Que bellos están Estos otros son Ah Creo que son palmeras A ver Son palmeritas Es que se juntaron Acá Pero sí En rosa Pero holográfico Pero traen ahí Un diseño También muy lindo Entonces ya sabes Si a ti no te sale La mano alzada Mira No sufras Cómprate tu decoración Vean que bellos Que bonitos están De la playita Ay que bonito Vean este Que chulada Que chulada Corazoncitos En más tonos Y flamingos Vean aquí Hay más palmeritas En todos los colores Aquí hay palmeritas Con flamingos Que bonito está también Así la combinación Verde con rosa Está súper chula Aquí hay Sirenas Sirenitas No ya Wow Me surtieron con todo Para verano Amigos Muchas gracias Muchas muchas gracias Las colitas de la sirena Que como tengo ganas No sé Las que ya tienen tiempo Aquí conmigo Se acordarán Probablemente Cuando hace mucho Hicimos un diseño Pero una uña Era Toda la punta de la uña Era una cola de sirena ¿Quién se acuerda? Dime en los comentarios Si tú te acuerdas Y tengo ganas De hacer un diseño Este Igual Ay no Que loco Ahorita que se está Utilizando todo esto De que Mucha decoración Mucho así Todo Hijo de eso Creo que sí Lo voy a hacer Miren estas mariposas Pero son mariposas Como más chonchitas Vean Están preciosas Vienen en blanco Ay estos tonos Yo no los había visto Azul Rose gold Doradito Pero es como un oro viejo Vienen en rojo En vino Ay que bonito está Miren de timón Que bonitos En plata Holográfico Es que el brillo A mí me mata el brillo Ustedes lo saben Lunitas Y estrellitas En neón Cabecitas de Mickey Mouse Como las amo Como las amo Y como Estuve fría y fría Que quería Que quería Que quería Y luego Creo que en el paquete pasado También mis amigos de Tania Me enviaron este Se me hace que sí Uno parecido O a lo mejor en otro tono Pero Creo que sí trae así Y no las he hecho Es que se me olvida De repente Pero Se los voy a grabar Miren corazones En diferentes tamaños En rosas Y rojo Y traen ahí unas crucecitas Pero Fíjate Lo padre de esto Es que como esto está puro Entonces tú puedes Seleccionar Te agarras unas pinzitas Y dices Bueno yo quiero Puros corazones rojos O yo quiero Puras crucitas O quiero mixear Pero Nada más No quiero utilizar las cruces Quiero así Tamaños grandes Entonces Sácalos Y luego ya Yo te recomendaría Que Creo que estas traen No sé si la tendrías que romper Pero cámbialos a una bolsita Ziploc O Cómprate de estos Y ahí los vas poniendo Entonces Sale más barato la Ziploc Que es lo que yo Normalmente hago Cuando yo las abro Las regreso a una Ziploc Y ya entonces Las voy guardando Para que no se vayan a regar Maripositas en tono neón Pero En más colores Porque Por acá Ah no Por acá eran corazones Delfines Qué bonitos estos Miren ese brillo Es que tú mueves tu mano Y cállate Cállate Que te van a preguntar Dónde te hiciste esas uñas Que están muy bonitas Más corazones Pero estos son diferentes A estos O sea En cuanto al tono Vean Son huecos Por la parte central Pero estos son Este En colores más pastel Y estos son neón Besitos 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 Tornasol Aquí vienen flamingos De colores Pero qué bellos Estrellitas En varios tamaños Chico mediano Grande Y extra grande Guau Y florecitas Vean Florecitas en neón Entonces No necesariamente Digas Voy a hacer una uña De puras florecitas Tú le puedes mezclar Mira Te agarras los neón Y luego le das Un toquecito De color Con alguna otra Decoración Diferente Y se va a ver Súper chulísimo Vean Qué bonitos Están Y todo esto Te rinde No tienes idea Muchísimo Muchísimo Porque es pura Miren Miren acá viene Otro paquetito Quiero ver Dónde se abre Porque este Este plástico Ya ven Que es Que lo jala Así como que Más se Se aprieta Más se adhiere Aquí viene Aquí viene Creo que son Tatús Para encapsular Fimos De platanitos Fresas Este no ¿Son fresas? No Tomate Creo que son tomatitos Jitomates Fresitas Fimos pues De varias frutitas Florecitas Oh Diositos Trae animalitos Trae ositos Catarinas Elefantes ¿Qué más veo Por acá? Perritos Cerditos Y ya A lo mejor Por ahí Pingüino Abejita Creo que es esta Y por ahí Tiene que ver Un gatito De ley Corazones También de Fimos Pero saben Que estos Fimos A mí me gustan Mucho Porque Están bien Delgaditos Entonces No vas a batallar Para encapsular Y como quiera Cuando los estemos Utilizando Yo te voy a enseñar A que los encapsules Y luego Después no batalles Que te queda Una uña muy gruesa O que luego Pasas la lima Y dices Ya le moché La mitad de la fruta No hombre Te voy a enseñar Cómo hacer Ese encapsulado Kiwis Toronjas ¿Qué vendría siendo ese? Pues como una naranja azul Naranjitas Aguacatitos Vean más Aguacatitos Ay que mijas Piñitas Rebanadas De piña Estos son Tatús de agua Estos tú los recortas Y los pones En agüita Como unos Diez segunditos Y luego Ya los sacas Y la parte De arriba Del dibujo Se va despegando De este papelito Este es como Un papel encerado Entonces se desprende Su besito Y luego ya lo pones En El dibujito En la uña De los Simpson Este otro Este otro Que es abstracto Miren más De los Simpson Que chido Nunca he hecho Un diseño De los Simpson Otro abstracto Como de De caritas Esto como está En tendencia ¿Verdad? Yo lo veo muchísimo Como maripositas Vean más mariposas Qué bonitas Están también Y me gusta también La pigmentación De estos Tatús Están chidos Sí me gustan Luego de repente Me topo con otros Que no se ve El color O se despintan Pero esta marca Yo ya la he usado También en Tatús Y está chida Está padre De verano Estos Estos chiquitos Iris Los puedes utilizar En uñas cortas ¿Ok? Porque ya en una uña Larga Sí tendrías que Completarle Con otro En diseños Pero estos Especialmente Siento yo Para uñas cortitas Están padres O sabes qué Para las del pie También Una uñita del pie Lo malo Bueno Aquí tú Lo que tendrías que hacer Es que compraras dos Porque veo que traes cinco Entonces te compras Dos iguales Para que ya tengas Para las dos manos O sea Un tono igual En cada mano O en cada pie Vean estos otros Trae piñitas Flamingos Y hojitas Y frutas Otro de los Simpsons Qué bonito Bueno No está bonito Está padre Creo que el otro Que sí estaba bonito Bonito A ver Era este Sí Este está chido Qué bonitos están Miren más flamingos Y cactus Y cactus También Y otro de los Simpsons Ah de la película Vean Qué chidos ¿A quién más le gusta Esta caricatura? A mí me gusta mucho La veía desde niña Ok Ah Aquí me mandaron ellos Estos otros Que son Me quiero sentar Pero tengo la caja En la silla Ya me canse Tengo casi todo el día parado Ok Vean Este kit de pincelitos Me cae perfectamente Súper bien Miren Estos pinceles Tú les puedes dar Muchos usos Te voy a decir Por qué Yo los llego a utilizar Porque aquí yo tengo Miren A la mano Tengo mis pinceles También Que la vez pasada Me habían enviado Vean Los liner Y este Tengo Me enviaron la vez pasada Tres Que son Este Este otro Que también están bellísimos Y están bien livianitos Eso es algo que me gusta Que no pesan Y por acá tengo otro Vean Este rosita Entonces es el jueguito De los tres Son liner Diferentes tamañitos Y se trabaja bien con ellos Pero por ejemplo Aparte de para hacer trazos Para hacer mano alzada A mí me gusta también Utilizarlos para poner el gel Sobre todo cuando tengo geles Que son en tarrito Otra cosa Sobre este Miren Este que trae lengüita de gato Me pudiera encantar Para limpiar la zona de la piel Cuando yo esmalto Ok Para que no quede manchado Entonces Le puedes dar muchísimos usos Y este No te cierres a que Ay es que yo no sé Mano alzada No hombre Muchos me preguntan De que como le haces Para limpiar la zona de la piel Cuando esmaltas Con gel semipermanente Bueno Utilícense este tipo de pinceles Les va a ayudar muchísimo Para que esa zona Quede impecable Miren Ay que padre Tenía mucho también Que quería este De hecho Ay hace mucho 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 Había hecho Hace como que les diré Unos Tres Cuatro años A ver Sí como unos tres años y medio Hice un pedido Muy grande En ebay Y nunca me llegó Fueron más de 60 cosas Nunca me llegó Y nunca me regresaron el dinero Por cierto Chisme Pero Dentro de ellos Había pedido Un producto así Una herramienta así Que trae Del ladito Trae la esponjita Y del otro Bueno el otro No me acuerdo si traía El mini estampador Este es para sellos Pero este es Para Cuando quieres levantar Un diseño Cortito Ah no No trae adhesivo Lo quería abrir Pero bueno Ya saben que lo vamos a estar utilizando Miren aquí dice Difuminador con estampador Entonces este extremo Es para que Si tú quieres levantar Un sello chiquito Una decoración Para que no manches Toda la placa Con este chiquito O sea todo el estampador Perdón Con este lo levantas Y lo pones Sobre todo si estás trabajando También en uñas cortas O sea Está muy funcional Y de este El otro lado Es el difuminador Que este Lo utilizan también muchísimo Para hacer Valga la redundancia Los difuminados El baby boomer Entonces tú levantas Un poquito de producto De gel Y luego a toquecitos Y vas haciendo Estudio difuminador Les tengo Ya les digo Yo había Pensado traerles Un tutorial O un diseño No como es Un paso a paso De como hacer los difuminados Con gel semi permanente Y estoy utilizando Otra herramienta Pero esta siento yo Que va a hacer más funcionar Porque está chiquita Y la puedes Como que manipular mejor Entonces Para que sigan al pendiente Y para las que gustan De diseños Así cortitos Ahí voy a estarles mandando Miren Acá me mandaron Este otro Ay ya vi que son No había visto No había visto Son los panditas Son los panditas Vean A mi hijo Y a mi Como nos gustan Las gomitas De panditas De verdad Y esta se ve Tan real Y están chiquitas Vean Para hacer los diseños Kawaii Ay Se había parado La cámara No sé por qué Hace esto Se había detenido La grabación Que porque Ya había excedido El tiempo Ustedes creen No sé dónde Se quedó El video Pero qué bonitos Están Yo quería 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 Y ahora sí Tengo Qué bellos De hecho Ellos tienen Muchos Muchos estilos De panditas Vean Aquí están En tonos lisos En varios colores Y tienen muchos más Vayan a la página Vayan para que vean Toda la decoración Tan bella Que ellos tienen Y tienen estos otros Que son bicolor Mira aquí trae Rosita Y acá trae Transparente Este otro Que pareciera Como chocolatito Ve que bello Y luego acá hay otros Ve azul morado O sea están bellísimos Pero aparte de estos Tienen otros Que parecen Que están azucarados Ay no Yo no sé Cómo le hacen Para hacer tanta belleza Pero están Súper monísimos Muy bonitos Para que vayan Les digo nuevamente A la página Por acá me mandaron Este Pintura acrílica Art paint Le llaman ellos Viene En varios colores Y Vamos a sacar Bien Bien Vienen Bien en bonito Todo Les digo Muchas gracias Nuevamente A mis amigos De Tania Por tomarse El tiempo De mandarme Estos regalitos Que no Yo los Los aprecio Y los agradezco Demasiado Vean Viene en azul Celeste En verde Hoja Gris Y este otro Naranja Y traen Bastante producto Se sienten Súper bien Entonces Por si tú Batallas Que digas Es que a mí No me sale La mano alzada Quiero empezar A hacer Quiero empezar A practicar Hacer dibujitos Y todo Con estos Te puedes apoyar Muchísimo Y traen Su dispensador De godete Para que no Desperdicies Producto Entonces ahí Saben también Para qué te pueden Servir estos Para hacer La técnica Esta de estampado En reversa Ya la han escuchado Yo creo que sí Y ya la conocen A lo mejor de vista Pero probablemente Por el nombre No les va a sonar Pero Ok Los voy a estar Utilizando en eso Ahorita voy a ir Anotando todo lo que Les estoy prometiendo No crean No crean Que se me va a olvidar Miren acá Hay más Este Geles No no son geles Es pintura acrílica Este seca solito Ok Tú haces el trazo Si no te sale Lo borras con Pues puedes utilizar Brush cleaner O con agüita No pasa nada Y luego ya Lo de Si dices Ok Ya me gustó Como queda Lo dejas que seque solito Vean este otro Turquesa Amarillo pastel Verde fluorescente Rosa fluorescente Y canela Y otra cosa También Puedes hacer Tus mezclas Si tú dices Oye Es que yo quiero Un Este Un rosa Menos intenso Quiero bajarlo Un poquito más Mézclalo También tienen Tienen los básicos Que son el negro Y el blanco Entonces Esos de ley Ok Los debes de tener Para que puedas hacer Ya sea un tono Un poco más oscuro O un poco más claro Y ahí tú vas haciendo Tus tonos Los vas mezclando Para que te salga Exactamente El que Estás buscando O el que está Buscando El que te está Pidiendo Tu cliente Ok Acá vienen Stickers Va a durar Mucho este video Así es que si ahorita Pónganle pausa Váyanse con una Botanita Acomódense bien A gusto Porque todavía Me faltan Ay Diosito santo Discúlpenme Ya las Las moví todas Espero no haberlas Mareado Este porque todavía Veo aquí que le faltan Cositas a la cajita Ay que chulada No manchen Vean Stickers Esto es así tal cual Los levantas Los pegas Traen un pegamento También muy padre Así es que Si tú Este Estás buscando Un producto Que se adhiera bien A la uña Un sticker Que se adhiera bien Estos también Están súper Súper recomendados Por mí Y también Si los pegas Ten cuidado De pegarlo Donde ya va Porque trae muy buen Pegamento Entonces te va a funcionar Bastante Para que lo puedas Encapsular Sin ningún problema Y no se le desprenda A tu clienta Miren Son maripositas Por acá Que bellos Que bellos Están en tono pastel Están preciosos De Ay De Barbie Ay Que bonitos Creo que voy a hacer Otro diseño de Barbie Creo que sí Miren este Que bonito Está De hojitas Moraditas Moraditas Rositas Azulitas Vean que bello Y por acá Le veo que trae Como una especie De leyenda De florecitas También Que bonitas Estas son como Margaritas ¿Verdad? Y girasoles Que bellas Que bellas Están Ay Miren De cítricos De limas Limones Vean Este otro Ay Fíjense Este de Summer Es de En tono Pues como puedes ver Blanco y negro Pero también lo tienen En otros colores Entonces eso es lo padre Que si dices Bueno Me gusta La temática Del sticker Pero lo quisiera En otro tono También Porque también Me lo piden Pues también No manejan Te digo Ve a la página Por si no te gustan Los tattoos Están los stickers Abstractos Ve También Para todos los gustos Miren este Que bonito está Ay Que bonito De piel de serpiente Pero en sticker Y vean Con el movimiento En oro Que bonito está Corazoncitos En rosa Gris Bueno Como plata Y negro Donald Y Minnie Que bonito A mi me gusta Mucho Disney Kitty Ay No manches Fíjense Bueno Como quiera Lo que yo utilicé No sé si este foil Es de la marca Este que Lo utilicé Recientemente Por eso aquí Lo tengo En una clientita Pero andaba buscando Y decía Yo tengo unos stickers De Kitty Porque no encontraba Tenía unos tattoos Pero no No se No se apreciaban Y este De otra Otra marca Y yo Y le había dicho Que si A la chava Y di Pero no Anduve buscando Dije Es que yo me acuerdo Que yo tenía O los vi en algún lado Pues a lo mejor Aquí fue donde los vi A lo mejor De aquí de la página Yo creí que eran Míos Y los andaba ofreciendo Pero como quiera Me salvó Me salvó Que tenía ahí El otro foil Pude este Ofrecer Ok Bueno Ah Vámonos aquí arriba Porque estoy viendo Que me mandaron Estos otros Que son Giles Semipermanentes Porque les digo Que ellos Toda Ya está bien Bien completa Toda la La marca Tienen sus líneas De acrílicos Sus líneas De arte De decoración De pigmentos Tienen también Las torres de pigmentos Que si tú no sabes Utilizarlas Aquí en Facebook Y en TikTok Les compartí un tutorial De cómo las puedes usar Para sacarles Mayor provecho Tienen tattoos Tienen stickers Tienen Es todo lo que Está dita en tendencia De los vijes estos Fimos Y ahora Giles Semipermanentes Me mandaron su Top coat Extra shine En la presentación De 10 mililitros Creo que todas Las presentaciones Que sacaron Son iguales Y vean Esta combinación De negro Con dorado Que bonito Está Instrucciones La caducidad Bueno Los ingredientes Y Este Pues obviamente Va a ser transparente Porque es la base Y es el top Y a ver La La consistencia Ok Me gusta Ya saben Que cuál es la consistencia Que a mí me gusta Muchísimo Y por supuesto Que los voy a estar Utilizando Son los Deluxe Gel Vean Y es el mate El mate No El base coat Y el top coat Ok Extra shine O sea Quiere decir que trae Extra brillo Y aquí Y aquí me mandaron Dos cajitas Que son De colecciones Vean Esta es la Tania 005 Y trae Déjenme abrirla Trae Creo que son Dos Cuatro Seis geles Semi permanentes Así Vean Que bonitos Están Y aquí vienen Los tonos 018 017 031 029 012 037 A ver Elige un número Elige un número Piénsalo 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 Como me gusta Espesita Vean Que color Tan bonito Que bello Y yo he visto Que pigmentan Brutal Brutal Ya sea Que los pongas Con top coat O que tú utilices Uno mate No Esto se va a ver bonito Muy bonito Ay Espero ya tener Oportunidad De terminar De grabar Los videos Del mes Y poderles Traer Poderme hacer Mis uñitas Ya quiero Poderlas decorar Miren Y acá está La 007 Como el agente secreto Y aquí vienen Estos otros Que son El 016 023 032 014 041 Y 010 Déjenme abrir Este Que es el 041 Porque Aquí en el En el sticker Yo le veo Que es Como de Glitter Y vamos a ver Si sí Así Ah que bonito Vean Trae decoración Entonces Tienen varias gamas Tienen varias gamas De nudos Tienen este Más Coloridos Tienen obviamente Los tonos básicos Que no se pueden faltar Y tienen este Entre otros Ví También No sé Es que tienen Es que tienen Mucho producto Muy padre Mucho producto Les digo Todo lo que esté En tendencia Todo lo que se te ocurra Que digas Ay a ver esto Estoy pero Con un 90% Segura de que Ahí lo vas a encontrar Ya no tengo Donde poner Las cosas A ver Ah Vamos a abrir Estos que están Por acá Ah Son más glitters Pero Sí No son los mismos A ver Vamos a ver No son los mismos De acá Que me mandó Se me dice Que sí Me los mandaron Dos veces Suiris Miren Sí Verde Ah no Este no Rosa Este Sí Como que Algunos vienen Repetidos Ah Miren Acá viene El morado holográfico El turquesa Ah Se me dice Que estos son Los holográficos Bueno Voy a estarlos viendo Pero son glitters Igual Son glitters puros Traen 7 gramos Cada Cada contenedor Y pues Es lo mismo Lo mismo Que estos Les había dicho Como los puedes utilizar Si lo quieres Este Mezclar Con algún Producto O Utilizarlos Como para hacer El efecto azúcar También Están bonitos No los abro Porque Te voy a checar Si son los mismos Este Pues los voy a guardar Para que No se vayan Así los voy a dejar Para que no se vayan A regar Y acá Están estos otros Chiquitos Esta otra Torrecita Que es No sé Qué es No sé Si son pigmentos Este se me hace Que es más fino A ver Si miren Ah Este Este es más fino Vean Este Está más chiquito Entonces Este te va a servir Más para hacer El efecto azúcar Este también Estos también Yo utilicé Uno Uno rojo Creo que me han mandado La vez pasé También También funciona Pero si que quieres Que quede más exquisito Este es que Nada más dice Efecto Pero no sé Si es así Tal cual Vean En azul Tornasol Un rosa Fucsia Y amarillo Pero es un amarillo Neón Qué bonito Si es que Nada más dice Efecto No sé No sé Pero pues Ay Lo padre de esto De las uñas Es que tú puedes Utilizar los productos Como más te gusten Tienes muchas opciones Como les decía Con las Con las Este Tintas Iba a decir Estas Este Pinturas acrílicas Miren Acá me mandaron Este más Ya casi acabamos Creo yo Más o menos Ay Miren qué padre Me mandaron Un sanitizante Me mandaron Un sanitizante Que pareciera Que Es este ¿Cómo se llama? Como es El color Cafecito Este Pareciera Como café Es una solución Antiséptica Ah sí Trae esencia Dice Órale Mira Trae alcohol etílico Agua colorante Trae su esencia Y blosida Ah Instrucciones Una vez curado El gel Ah ok Pues sí Mira También te sirve Aparte de sanitizante También te sirve Como finish Como limpiador Cuando por ejemplo Te sale tu gel Que tiene capita Inhibición Y se la tienes Que retirar Con este También lo puedes Hacer O Yo también Lo utilizo Lo que les decía Para limpiar La zona De piel Con el pincelito Por ejemplo Te agarras Tu pincelito Este Lengua de gato Y luego Pones un poquito De este Y limpias Si te pasaste Con el gel Semi permanente Y te va a funcionar Quiero oler Porque dice Que trae esencia Y no sé por qué Ay qué rico huele No, no huele a café No huele a café Pero Huele Ay huele Es que huele No, sí huele Huele a vainilla Ay huele bien rico Huele a vainilla Hijo eso Pero huele riquísimo Huele riquísimo Ay No, me emociona Me emociona Porque no huele a alcohol Ay huele rico Huele como un body No lo puedo creer Huele como un body Ay huele Huele delicioso De verdad que sí Cómpranlo Cúmpranlo Y huélalo Y se acuerdan de mí A lo que les estoy diciendo Huele a body Huele a body Ay miren No sabía que Tania Ya teníamos un número Guau No sabía Esto sí Ahorita me sorprende No sabía No había visto Y eso que yo lo sigo En todas las redes sociales Pero no había visto Que tienen monómero De 4 onzas Es este No sé si tengan De más De tamaño más grande Pero miren Vienen las precauciones Vienen sus instrucciones Y vienen los ingredientes Que siempre Hay que ver Como aquí Que diga Etilmetacrilato Eso quiere decir Que es un monómero Este Pensado Y realizado Para utilizarse En las uñas A ver Lo olemos A ver qué tal Es que ya ahora sí Les voy a hacer la reseña De los monómeros Iris Porque Y ahora sí Ya junté varios Ok Creo que sí Es de bajo aroma No trae No Creo que no trae esencia O no sé No me da Es que ahorita Huele bien rico El sanitizante Pero este No No me da El olor fuerte No me da El aroma Así como Como hay algunos Que uff Dices Ok Es monómero Ya sabemos Ok Y por acá Estoy viendo acrílicos Y estoy viendo Colecciones Madre santa Hijo de su Qué bárbaros Muchas gracias Nuevamente Vean Dos, cuatro, cinco Miren Me mandaron esta Me mandaron esta Otra Que viene también Cinco Y acá hay otras más Vean Otra cinco Ay creo que sí se ven ahí Cinco Hijo de su Y acá otras Cinco ¿Quieren ver este Videito De reseña? Díganme Díganme si quieren Para traérselas O si las vemos Directamente en diseños De ley Si les voy a hacer Si les voy a hacer Y les voy a estar Compartiendo también Este Las fotitos Con los muestradios Ya saben que Mi instagram Se los dejo Y uno que otro TikTok Para que pues puedan Alcanzar a ver En el video Pero esta es una También de las nuevas Esta creo que Apenas Ahora antes de San Valentín Creo que vi que La estaban De lanzamiento La estaban anunciando Si mal no recuerdo Pero miren Vamos a abrir Esta que viene Solita Y ahorita Abrimos otra Torre De las que me mandaron De las que me mandaron Acá Para que les diga No se haga tan Tan largo Este video Ay disculpen El ruido A los que no les gusta Pero pues así se oye Así se oye El plástico Es la colección Soxo XOXO Que es como Besos y abrazos Algo así Viene la boquita Viene con su paletita De la marca Tania Vean que bonito Y este Esta Las colecciones Que ellos manejan Hasta ahorita Lo que yo he visto Son de cuatro Pero todos vienen Bien llenitos Todos vienen Bien llenitos Trae suficiente Producto La pigmentación Es buenísima Miren yo por acá Tengo mis muestrarios De las colecciones Que tengo De la marca Y para que veas Mira Déjame te enseño Algunas De las que yo tengo Por acá A ver Creo que son estas Estas ¿Sí? Sí Estas son Mira Aquí tengo algunas Porque es que yo quiero Que veas la pigmentación Muy bonita Quiero que te des Cuenta Aparte Obviamente te digo Que lo vamos a utilizar En videos Próximos Para que no te los pierdas Y les voy a estar Compartiendo los muestrarios En mi Instagram Para que tú veas La fotito Y por si quieres Ay a ver Quiero ver como queda Esa colección Me llamó la atención Pero Quiero ver ya Ahora si En una uñita Ahí vayas a mi Instagram Y veas como quedan Miren Por ejemplo Yo tengo estos Algunos de las colecciones De la marca Tania Y esta 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 es una colección Esta es la Neon Party Mira el tono neón Ve que bonito está Cero este Veteado Cero nada Acá hay otra neón Esta es La Neon Paradise Mira Que chulos están En mate Preciosos Le pones finish También se van a ver Chulísimos Acá tengo otra Que esta es la Caribe Mira esa decoración Ah y otra cosa Suiris Que a mi también Yo se los he compartido Mucho cuando Nombro esta marca Viene Con bastante Decoración Bastante Miren Yo aquí Obviamente Como es un muestrario La pongo bien Bien tupidita El tip Para que se aprecie Y luego Si tú dices Sabes que Es que no lo quiero Tan cargado La perla La tomas Este más pequeña Un poquito más húmeda Para que la puedas Difuminar Otra cosa Que yo les he llegado También a decir Cómprate tu colección Y luego te compras Unos tarritos Si Y entonces Haz de cuenta Que una colección La vas a hacer Rendir por dos Pero No digan que yo Les conté Pero yo lo he hecho Ok Y te va a rendir Muchísimo más De mi Te acuerdas Ahí están unas Y acá tengo Otras Y también son De la marca Tania Esta Terramar Chulada Ve Preciosísima Todas estas Ya las hemos utilizado En diseños Aquí en el canal Acá está otra Que es la Mardi Gras Acá te enseño Otra Nada más te voy a dar Una probadita De La Los acrílicos Que yo ya tengo Para que veas Que no le estoy Tirando rollo De más Esta es la Camaleón Entonces Acá hay otra Que es de este Flores amarillas Ve Y así Las nude Y todas estas Entonces Valen la pena Los acrílicos Totalmente Totalmente Y por la cuestión Esta que te digo De los glitters Entonces Entonces ahí Por si quieres ver Los Los muestrarios De las colecciones Te los voy a estar Dejando en mi Instagram Por lo pronto Vamos a abrir uno De estos Mira este Trae Todos son glitters Ajá Sí Todos son glitters Ve Por ahí le alcanzo Traen Lo que yo alcancé A ver en la página Es que unos traen Besitos Otros traen Corazones Y así Por la temática Miren Y este otro Que yo saqué Que se llama Besos Todas traen su nombre Mira Ve Trae su sello Y vienen Hasta el tope Retagado Y lo que te digo Trae mucha decoración Y el precio Es iris Si yo les digo El precio No me lo van a creer Miren ahí se ve Si yo les digo El precio No me lo van a creer Vayan ustedes Y chequen A la página Están muy económicos Estas colecciones Yo las he Este Llega Porque yo al principio Esta marca La conocí No crean que Porque ellos Me mandaron Productos Yo empecé A consumirla Yo empecé A comprarla Con mi propio Dinero Y luego ya Tuve la fortuna De que ellos Me mandaran Pero Este A mi de entrada Me gustó muchísimo Porque La colección No me quiero No quiero errar En el precio Pesos mexicanos Pero si mal No recuerdo A mi me costó Como 150 O menos O sea Que hace un poquito Más Pero de 200 No pasa Y vean La cantidad De producto Que trae Trae Contra acrílicos Pero bien Bien llenos De producto Vamos a elegir Una por aquí Al azar Para enseñárselas Para enseñarles A ver Alguna de acá Esta Como se Creo que A ver Esta A ver Que tal Miren 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 Esta A abrirla Ay que bonita Ay es que a mi me encantan De verdad que si Y creo que Esto ustedes Lo pueden Apreciar Aquí a través De mi voz Porque Es algo Que no puedo Ocultarlo Me fascina Ay es y tres Me cayó una Ahí te la acomodo Miren Esta es la colección Cleopatra Todas estas colecciones Yo no las tenía Porque si me preguntaron Ellos que cuáles tenía Dragonfly Y hacen Colaboraciones Con Mariana Alemán Por ejemplo Esta Que es este Una Son este Son chicas Que Obviamente Pues se dedican A esto Ya son Reconocidas Y tienen Sus colaboraciones Miren Colibrí Y esta otra Que es la Love Pink No manchen Son un chorro Tienen muchas Muchas colecciones Vean Son tonos Rosas Pero que bellos Miren Bien encendidos Que bonitos Están Este se me hace Que se parece Al Barbie Que a ustedes Les gustó mucho Ay voy a ver Tengo que ponerme A hacer muestras Pero ya no tengo Tengo que comprar Para poder Hacérselos Miren este Que bonito Rojo con dorado Que bello Ahí lo alcanzan A presionar Se ve super lindo Se ve super bonito Acá está la Colibrí Y trae En tono Glitter Moradito Pero obviamente Trae mucha Decoración Este es De varios Colores Ahí lo alcanzan Acá es un morado Distinto Como más Tirándole azul Con verde Y por acá Que chulo Está este Que bonito Este es un turquesa Preciosísimo Se llama Avedul Está bellísimo Bellísimo Vamos a abrir Esta otra Que es la Dragonfly By Mariana Aleman Aleman Sí Este es Celestes Y trae Oh Vean Eso Miren Ven lo que yo veo Qué bonito Color Miren Trae otro Como turquesita Si se parece Este que es Dragonfly Se parecerá A la otra Miren Este qué bonito Qué chulo Sí Hagan de cuenta Que es Por ejemplo El morado Este Y este sería Su glitter Y luego Este es El tono El liso Y luego Este sería Su glitter Por si quieres Combinar Y de que tu clienta Te diga Quiero uno liso Pero una uñita Hazme la con glitter Así le ofreces Está padrísimo Eso ¿Verdad? Ahí ya tienes La combinación Y ya no andas De que Ay ¿Con qué le combino? Porque la clienta Me dijo Que le hiciera Lo que yo quisiera En las uñas Entonces ya no Hago con qué No hombre Miren Por acá está Otra que se salió De la torrecita Oh Y otra vez Es que estoy nerviosa Emocionada Feliz Contenta Y ustedes saben Todo se me cae Esta otra La mística Vean Y trae Este verdecito Preciosísimo Es que está encendido Ustedes ya vieron Ya les enseñé Cómo pigmentan Mira este morado Ay Quiero probar A ver este morado Porque yo tengo Tengo unos moraditos De otras marcas Que también están padres Pero lo que no me gusta Es que Se vetean un poquito Y se ven como que Traslúcidos Vamos a ver este Vamos a ver Si este queda Como yo Espero que quede Un morado Miren La decoración Está súper bonita Y trae igual Su liso Y su glitter Su liso Y su glitter Qué bellos Les digo que están bien económicos Feliz De verdad Muchos de ustedes Me han comentado Desde el haul pasado De que caro Y conocí la marca Por ti Y me ha gustado muchísimo Y estoy encantada Ya me hice mi pedido Y todo Y cuando les compartí Porque muchas también me decían Oye Compártenos el link De Las que estamos en Estados Unidos Y queremos adquirirlo Porque imagínate No sé exactamente Cuánto te cuesta Allá Porque pues es diferente ¿Verdad? Por la transportación Y todo lo demás Pero Este Imagínate que te cueste La colección Este A lo mejor ¿Qué será? Entre 7 y 10 dólares Está bien Está súper barato Porque a lo que yo he visto Lo que consiguen allá Los acrílicos Están carísimos Entonces Ahí va a estar Aquí abajo Va a estar la información Para que vayan Y le desplieguen Y ya por último Creo que sí Como quieran Al final Antes de sacar la caja Le doy una checada Me mandaron Sus acrílicos Que Son Este En presentación De una onza Vienen sueltos Yo de estos Tengo Un negro Que recientemente Lo estuvimos utilizando Tengo un rojo También lo usamos Hace poquito Y tengo un ¿Qué otro color? Un rojo Negro Un nude Tengo un nude Y este Y ahora me mandaron Estos otros Vamos a sacarlos Miren Ah ok Vienen presentación Grande De glitter Vean Este es el Rose gold Aquí dice Pero este Ya trae su acrílico Cristal Ok Este ya es el acrílico Este ya Así tal cual Ya lo puedes utilizar Pero yo siento También aquí Por lo que veo Que trae mucho Producto Trae la onza Suiris Pero déjeme Decirte algo Nada de que te digo Que te vendo una onza Y te doy de menos No Y te le quito Lo que pesa El producto El envase Y que Miren Vean Vamos a abrirlo Para que ustedes vean Miren Viene llenísimo Madre santa De lo lleno que viene Y hace tiros O sea Es que A mi me encanta esto A mi me encanta esto Que si yo te digo Que te estoy vendiendo Una onza Te vendo una onza No te No te digo Y luego te le quito Y te le resto Y te le sumo Vean Acá está otro Que este es el Glass gold Este es Ah Miren Esta decoración Que es como Ala Como Ala de anjo Creo que si Ay no sé O un flake No sé que decoración Es pero está Ay vienen bien llenos Miren Este es el Glass gold Ahí dice Una onza 28 gramos Si Y Es esta decoración Que no sé Como se llama Pero está muy bonita Viene bien Trituradita Está padrísimo Esto va a tener Que barrer acá El negro Acrílico negro Básico No te puede faltar Se acaba rapidísimo Glitter gold Ay Vean este Ahorita por lo que siento Que se salió Este que abrí Se siente bien finito Eso iris Vean Se siente súper finito Entonces este es igual Pero este es en dorado Este otro Es el Glass Este es Igual es glitter Pero es que no se va a alcanzar A ver Es este No es glitter A ver si Déjenme lo veo acá de cerca No Es como Una especie De De esta decoración Ah si Glass Aquí dice Miren Glass Ajá Es esta decoración Que ven aquí Que les digo Que no sé cómo se llama Pero este es en dorado Sí Y esta es Tornasol Ok Es esa misma Qué bonito Acá está otro Que se llama Ah Son iguales Glass Miren Miren si Me mandaron dos Serán iguales Pues dice Glass Ok Los voy a probar Si son iguales Pues obviamente Guardo uno Este es el Shine One Ay este es cover Dime que es un cover Por favor Porque también me gustan Mucho los covers De ellos Este es el Glass Silver Que es igual La decoración Pero este es plata Qué bonito Y acá está otro Que este es el Shine Dos Vean No sé si sean cover Estos Pero este se ve Súper bonita Vamos a ver Se ve natural Ojalá que sí Porque Ay Cómo me gustan Los covers Y cómo me los acabo Rapidísimo Sí Se me hace que sí Se me hace que sí Es un Naturalito Traerá glitter A ver Ah Se me hace que sí Es un cover Pero trae glitter Ahí bien Bien Finito No sé si se alcanza A ver Ay ya quiero hacer Los muestrarios Ya quiero hacerlo Y pues este entonces También va a ser un acrílico Pero con destellito Pero bien Bien finito Ay Muchísimas gracias Muchas Muchas gracias A la marca Tania Por este regalaje De verdad Se volaron la barra Como siempre Les agradezco No acá ya no hay nada Ahora sí Luego no me voy a pasar Como a Rosy McMichael Que tiró No sé qué una vez En un hola Por eso digo No siempre Reviso Este Gracias a ustedes Por acompañarme También Ya saben que esta marca Pues yo se las recomiendo Ampliamente Todo me encanta No hay alguna cosa Que te diga Esto realmente No lo Todo Todo se usa Voy a probar los gels Semipermanentes Porque eso sí De plano Yo no los había utilizado Este Estoy enamorada Con el olor Estoy enamorada Y deja tú Tienen toda la línea De todo Entonces A de oler Aquello Riquísimo Riquísimo No 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 Me fascina Vayan Visiten la página Les voy a dejar Los links Para mis chicas de México Abajo en la cajita Descripción Mis chicas o chicos De Estados Unidos Y de otro país Al que envía Esta chica Pero no me acuerdo A cuáles Abajo también Va a estar el link Para que los visites Síguelos en Facebook Síguelos en Instagram Síguelos también En TikTok Y para que estés Al pendiente De todas las colecciones Que van sacando Todos los productos Si te gustó Algo de aquí Mándales mensajito Oye Te vi con caro Y me gustó esto Por favor Me cotizas Con quién Ya saben que se manejan Con distribuidores autorizados Y este Y los precios Están De verdad Baratísimos Baratísimos A ver Creo que la última vez Que chequé Estaban como Ay no Es que no les quiero decir Precios Porque luego después No quiero que vayan Y caro me dijo Que costaba esto Pero creo que Estaban como en 120 pesos Las colecciones No me acuerdo No me hagan caso Mejor vayan ustedes Y chequen los links Denle click Aquí está toda la información Abajo Y este Y pues ahí Díganles que van De mi parte Para que Este Sepan Y a ver si Más adelante Nos dan un cupón De descuento Para mis filis Acuérdense que Yo les quiero Mucho 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 Gracias nuevamente A mis amigos De Tania Por ser tan Espléndidos Por ser tan Generosos Y de verdad Que todo esto Se les super Mega multiplique Gracias porque De verdad Que me hicieron feliz Mi día Y también ustedes Por haberme acompañado Les mando un beso enorme Cuídenseme mucho Nos vemos en un siguiente Video Adiós Gracias